Este 20 de julio es el momento de recordar que todos tenemos el mismo apellido. Todos somos de Colombia y nos sentimos orgullosos. Por eso queremos reconocer a Martina de Colombia, a los empresarios, deportistas, emprendedores y artistas de Colombia, a los papás y mamás de Colombia y a todos los que seguirán haciendo grande este país. Es el momento de sentirnos orgullosos de la tierra donde nacimos. Porque este es el momento de todos. Banco de Colombia. Banco de Colombia.